Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Cuánta tristeza Mírenle sus ojitos Guau Mírenle su carita, miren Qué sentimiento Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Hermosura